La Comisaría de la Mujer 344 a nivel nacional fue inaugurada en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa. Estas oficinas llevan el nombre de la compañera Gregoriana Gámez, mujer destacada por la defensa de los derechos de las mujeres. Una gran colaboradora histórica de nuestro municipio, una mujer ejemplar y consideramos que aquí vamos a seguir luchando contra la violencia hacia la mujer. Ella nunca estuvo de acuerdo en que se violentaran los derechos ni psicológicos ni físicos de la mujer. Prueba de ello, ella siempre estaba en defensa de sus nueras. Esta es la segunda comisaría que se instala en este municipio. Las mujeres están convencidas que para erradicar la violencia intrafamiliar se debe romper con el silencio y estas oficinas son el espacio ideal. Es una gran importancia contar con esta comisaría que es la que va a velar por esos derechos de la mujer, que rompan el silencio. Y estamos ahí como pobladores para invitar a todas aquellas mujeres que están con temor a expresar sus dificultades que hay en el hogar de maltrato. No más violencia, no más agresiones, no más femicidio, no más muerte de odio hacia las mujeres. Las comisarías de la mujer son puertas de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Rompan el silencio y denuncian cualquier acto de violencia, ya sea física o psicológica, en contra de ellas, en contra de sus hijos y en contra de sus adolescentes también, ¿verdad? En Matagalpa, Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.